Ok, ya estoy en la ruta que yo quiero, ¿puedo entrar? Bueno, ustedes no pueden ver por compartir pantalla, pero ya estoy en la ruta que yo quiero, igual lo van a ver en el video, igual lo van a ver en mi video. Le invitamos a Hattar a ver, agregalo, agregalo, agregalo. No, agregalo, perdí su oportunidad. Perdí su segunda oportunidad, esta es la tercera oportunidad chicos que voy a atrapar. ¿Estamos que queremos grabar? Y pone música, pues ahí hay copyright. Ajá, tengo 19 Pokebolas, una RapidBall, 2 Ultras y 8 Supers, suficiente creo. Y le enseñé a mi Pokémon más defensivo. Yo me hincha a BonGuris. Un corte. A ver, Pokémon 2. Yo lo que he visto es, ni más ni menos, si me sale repetido no cuenta obviamente, es un Skitty. Me encantó, perfecto. Buena, buena, Buenardo. Pero tío, tío, ¿qué va a gustar? Listo, lo atrope. La primera, ese es Skitty te quería. También. A ver, no sé cómo llamar esto. Hacker 2. Hacker 2. Hacker 2. Hacker 2. Sí, sí. Listo. No sé si se escribe así, pero bueno. A ver. Escribe así. Ah, me salió un legendario. ¿Un qué? Un legendario. Obviamente, si me salía el legendario no contaba y tenía que ir a otro por de nuevo. A ver, quiero saber qué naturaleza tiene, no más. Ah, no. Ah, no. Ah, me salió. Inicio la edición. Ojo compuesto. Compuesto. Impatrueno. Demolición. Fua, qué asco de meter eso. Solo tengo una que me gusta. ¿Has visto mis MTs? Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jungs y bienvenidos al capítulo número Pokémon, pero en mi caso Pokémon plata, rana los dos, porque en mi caso, porque ahorita estamos en llamada con el señor Haxer y el señor Jack. Más que todo es el tío un rana original, se podría decir. Saludos. Los fundadores. ¿Qué onda, bravo? Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí grabando. Acá llegó la rana original. Sí muchachos, hay un cambio en el equipo, como pueden ver, ¿quién es el Pokémon detrás? Sí, nuestro Riolo evolucionó y se volvió un tremendo Lucario que tiene habilidad de impulso. Buah, me la pasé, como he estado varios días y me puse a caminar, sí, he estado como dos, tres días sin grabar y me puse a caminar con Riolo un montón de tiempo para que se iba a sufrir. Yo ahorita estoy haciendo esa huevada de lo que te dice Blanca. Y bueno, lo demás lo he dejado tal cual, lo he dejado un poquito y lo que me voy a poner a hacer ahorita es ir al subterráneo para subir un poquito de nivel. Sí, a quien debería subir de nivel es a... a ver a quién. Quiero decir que está más bajo. Charmón. Vamos a subir a Charmón. Vamos a meterle el turbo. Sí, yo estoy peleando en el gimnasio contra las tipas. Espérenme, es que todavía ni siquiera he hecho el tema de la Torre Radio. Yo todavía estoy haciendo esto de la Torre Radio y luego irme al subterráneo más. Ah, Junts, qué bien que estés aquí. Estoy hablando con Lira. Al fondo de este tubo el tigado no tiene nada de moda. Puedes vestir tu Pokémon con accesorios y tener fotos de recuerdo. Esta es una caja de corazón. Espera que soy tan pendejo que no me vuelva ni pasar el puzzle de este gimnasio. Pero es que en sí tienes que ir al subterráneo para que te den la caja de corazón. Pero para qué sirve. Eso lo voy a tomar. Sí, no sirve para nada. Solo es para que puedas, que tu Pokébola tenga ese petónoma y se acabó. Ah, de verdad, me echaron del casino, no pararon de ganar el juego y pensaron que estaba haciendo trampa. Bueno, no, yo en mi defensa nunca he visto un casino, de verdad. Nunca he visto un casino, yo menos. Yo sí. Mira, este largo... Yo no sé si esto es en la vida real, porque esto lo vi en una cuando estaba viendo televisión. Programa. Ah, vale, vale, espérate. Quiero aclarar algo, porque, o sea, yo dejé mi capítulo antes de llegar a Ciudad Tribal y ahorita apareció en Ciudad Tribal. ¿Qué pasa? Que obviamente también me he puesto la... Y obviamente no es como que vaya a la habilidad, porque antes de llegar a Ciudad Tribal hay una parte de colira que te habla de la guardería y todo eso, ¿sí o no? Ajá, es aburridísimo y, por ejemplo, cierto, lo único que cambió es que Knight aprendió de emulsión y el resto sí, ni igual. Y aparte, o sea, tampoco es como que voy a estar leveleando ahí y me voy a dar toda vuelta a lecinar, a curar y volver ahí y todo eso, pues, así que preferí saltarme esa parte. Y el hijo de peluquería, vale, vamos a cortarle el pelo a... A Lucario. A Lucario, ¿eh? Porque sigue siendo bien Lucario, le vamos a cortar el cabello. Spinarak, le voy a meter un espora. Ahí que se queda dormido, voy a sacar a Knight. Y meter un golpe de... A mí me acabas de sacar a mi Dios. Uy, me vas a sacar cósmica. ¿Cuál? Estoy pensando que encontré un vidril. ¿Cuál? El vidril que estaba malísimo. Vamos a sacar a Paco. Vamos a dormir, gente. Espérame, perra, para hacer los tres el mismo tiempo el gimnasio. A la verga, el suelo. A mí me queda... Yo ya estoy peleando contra la última entrenadora. Espérame, perra, Anita, vas a un corte, pues, para esperar no se lo... Claro. Bien. Sí, sí, igual me pongo a pelear contra la gente. Pelear contra la gente del subterráneo, pues. Sí. Haz tiempo. Yo ahorita ya terminé el último... No, bueno, me falta un entrenador más del subterráneo. Voy a hacer una foto con mi equipo, el Team Rocket. Lo malo del Drago, nadie, es que, o sea, tiene que ganar más... Más experiencia para subir el nivel. Creo que lo malo de tener Pokémon en última fase es que sus... Aprende muy pocos ataques. ¿Tangela es veneno? ¿Tangela? No, es planta puro. ¿Es planta puro? Sí. Vale, vale. Furo Drago. Mew, puta madre. No, le acabas a explicar. Un Mew. Y no se te va a morir nadie. No te preocupes. Vale, tengo puño de sombra. Tengo puño de sombra con nuestra... Ah, puchillena. Bueno. No te creo. Llamarada. No, 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 no. Atrás, 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 atrás. Uf, uf. ¿A cuánto se quedó? No entiendo. Uf, no entiendo. Me hizo llamarada, pero no fue... Ah, seguro tiene normalidad. Sí, pero si no... Si no, hasta la próxima, Master. Me bajó, me bajó 6 veces. Y yo dije, what the fuck? Es por eso, pero tiene... Uy, que a veces... Sí, debe... Debe tener una normalidad, porque si no... Bueno, le sacaba igual 12 niveles. Hasta la parte, ya tiene suerte. Las habilidades, güey. Y si no te hubiese matado. Uf, si lo sabes. No sé si me hubiera matado, pero sí iba, o sea... Si fuera el caso, no me hubiera sorprendido. Se puede consultar el mapa de Pokédex. El Pino, son todos en Brasil. El Pongolín, no. Esto ya es de memoria. Ajá. Es cierto que el iPod no se puede... Y es... Sí, no. O sea, a mí me vino otras preguntas, güey. Listo. ¿Ah? A mí me vino otras preguntas. Sí, a todos le dan las mismas preguntas, payaso. No, lo de la Slowpoke, no. ¿Has dicho Slowpoke tú? Lo de Slow... No, no. No. A ver, me vino la de la Pokéyear, la del Nidoran, hembra, la de Bungure, que es Bunguri. La del Magikar. La del Magikar y la del Profesor. La del Profesor, nada más. Ok, Master, ya... Ya, pasé, pues. Ya falta poco. Once, Viper. Ok, no tengo nada psíquico. Yo ya puedo pelear contra el gimnasio. Pero espérame, pues. Haz una pausa, porque ahorita estoy... Eh, voy a ver qué puedo comprar en la tienda. Uh, voy a comprar diez. No, para, no voy a comprar un ultra bol. Yo sí, pero después voy al gimnasio. Yo reguleo. Pero voy a vender. Yo compré unas cuantas... Dos ultra bolas y... Y... Como el resto, el super, aquí en Pokébola. Ya, para... Para después de esto iré por la bicicleta, o... Y un club... Ah, la, tía, bastante... Bueno, mi regla es que yo siempre peleo con los... Con los... Con los... No, 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 no. Puede ser rápido. No, 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 no. Psicotequen. No, 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 no. Chincho muerto. Ay, que juego. Ibi. Psíquico. Un momento. No sé por un momento porque le dije... Ah, en verdad, este men tiene... Tiene dicha. ¿Cuál? Mi madre me roba dinero en este juego. Tengo que subir rápido a mi... A mi Dragon Knight. Lo malo de todas las canciones del juego es que siempre es la misma del gimnasio. Heracross. Claro. Psíquico. Tamar iba a poner otra música Es que por cierto chicos Probablemente vean tres capítulos Uno del Titano, uno del Ranal De la primera temporada Pasándome la liga y la segunda Que quería poner la música que puse en el juego en Adventus Cuando peleé contra los campeones Porque eran dos campeones No era uno solo Uh, que imbécil Siempre por andar Andar de distraído Le veo un ataque Que no es Lo bueno es que acerté el puño dinámico con el Porque están a muy bajo nivel los entrenadores Me entiendes Me bajas el ataque creo Bueno Master, adiós Me subió el ataque especial ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta este Mátalo, mátalo, mátalo No, no lo maté Bueno, iré Con tres que está No, voy a subir más nivel Ay, no, no, no Los que vayan a hacer Los que vayan a hacer Aquí yo siempre Sí, bueno Sí, bueno El único Que es clave Y no está a nivel 23 Este Mi ¿Cómo se llama? Mi Drapion Mi Drapion ¿Cuál? Yo tengo El clave de mi equipo Es este Chris Y el Mi Drapion Obviamente Obviamente Mi clave Es este Dragonite Pero Hasta que Venga Un Slaking Hasta que Con el Slaking Este tipo Como un clave Va a ser tu El Dragonite Porque es un Saudo legendario Y es tipo Dragon Fua Rey No te preocupes No te preocupes Hazle Ataches especiales Bueno Tiene menos Defensa especial Falta Uh Tenías que agarrar Voy a usar masa cósmica Chétate Chétate No Que si me vas a hacer Excavar Prefiero Evitar estar un PP No tienes nada Volador No Bueno Tienes al Dragon Mi Sorte Aprendió Aéreo Chorra Guau Resquicio Casi Casi muero ¿Cuánto te dejó? Me dejó En 30 pesos Guau 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 Si hubiese dejado A 10 pesos Me sorprendía Más Pero 30 pesos Really Nigga No te muere Nadie Tranquilo Tanta Patada Senta alta Mi vida Bro Junks Morir ¿Qué es eso? Morir Y Morir Y Y no va En la misma oración Más Párate Párate Voy a guardar Por si acaso El juego Se la ve Acá Cosa que Que ya es Tengo una duda Escuchen esta descripción Abre mucho la boca Y libera una onda de choque Que ataca al rival ¿Eh? ¿Qué me dice? Gravaliento No sé ¿Qué tipo es? Dragón Abre mucho la boca Y libera una onda de choque Que ataca al rival Chincho Gravaliento No sé Acá Supongo Pero es que Gravaliento ¿Tú lo vas a entrar? Dragaliento puede paralizar Ah, no está mal Pero acá no hay Pulso Dragón Pulso Dragón Pulso Dragón Sí Pulso Dragón Sí Me quedo medio pobre Pero me la compro Yo no ¿Qué es? En la tienda ¿no? Sí Sí A mí me falta A mí me falta En la tienda Solo tengo Este Lo único bueno Es excavar Y conmigo Yo lo que tengo Bueno Es Que voy a ver Si Mi Paco Está feliz Lo cual es Buen árbol Quiero ver Si Siento Conmigo Una vida Acá O sea Siento Que O Haxer Me va a pegar Su mala suerte O algo Pero siento Que No estoy Tan seguro Más Nada Yo estoy Enfrentándome A los dos Últimos Entrenadores Yo Yo estoy Con la Con la Con Blanca Yo todavía no Yo ya puedo Perder con Blanca A mí me falta Acúrense Acúrense No se espero No se espero Un whizzing Para que me Me vayan Me vayan a sentar Voy a poner Voy a guardarlo acá Acá mismo Aunque ya lo guardé Porque acá estoy curado Ok Muchachos Vamos a hacer una pausa Hasta que ellos lleguen Acá con Blanca Y volvemos Pero Yo no voy a hacer Ninguna pausa Yo sí Voy porque Ah Yo estoy En Esto lo voy a hacer Fuera de cámara Lo de Avisa Avisa Lo de La ascensora Tipo ¿Viste? La planta baja O no Lo hago acá Enfrenta Reviello Aguántalo Eso Es un toque Encuentro Un Tabla 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 Terro no está mal ¿Ya? Estás Me falta un entrenador Es que el wizard Empezó a hacer fortaleza Y me empezó A spamear Retrocesa Tabla Estos Encontrando Bastante ¿Cómo está mi equipo? Uhhh Apa Pid No está mal No está mal Me encontré En esos objetos Vamos a enfrentarnos No está A nada La tipa Ahí está Por favor Dame algo malo Un youngman Dale Podemos trabajar Con esto Vamos a tener Cabeza de hierro Vamos a ver Espora LOL Tengo un lanzallama, ¿eh? Sí, tengo un lanzallama. Puto, encontré una arena afina. Cabeza de hierro. Voy a meter un lanzallama. Porque tengo equipado el carbón en Knight. Hasta que tenga puño fuego Pony, ¿eh? Encontré buzo raro. No está mal. No, no, no. Soy un puto farmero. Primite romper rocas a tomar por culo el Pony, ¿eh? A ver, mi nombre. Mago está lleno de energía. ¿Cómo te quiero, Mago? Sos un capo. Apuren, apuren. Me pregunta, ¿cuál fue el MT? ¿Cuál hábitos? La que compró Hatcher. Pulso Dragón. Pulso Dragón. Oye, no está mal, ¿eh? Espérense, voy a irme a curar. Ya me enfrenté a todos los entrenadores. Yo me voy rápido para la blanca que ya tengo todo. Está bien, ¿no? ¿Penés en Masters? Que, bueno, no tengo dinero para comprar cosas así. Creo que voy a empezar con mi vidrio y le pongo a Danza a Drago. Yo voy a empezar con mi Dori y voy a meter un Cometa Draco de primera. No, en un momento voy a empezar con Drago. Ese bicho. ¿Por qué a todos estos dragones le pones Drago, tipo? Ya sé por qué, pero, tipo, tenés un cariño por él. No. ¿Has visto Bakuba? No. Ah, con razón. O sea, sí, pero hace mucho tiempo. Ah, claro, el Drago. Por eso fue Gil. No se me había ocurrido. Ya llegó al gimnasio Master. Espérense. Y Llenia lo eres, ¿no? No, es que Bakuba justo me lo vi todo, pero... No, no me vi la última temporada esa medio metálica. O sea, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. A mí no me gustó. A mí no me gustó más este juego del diseño. Ok, yo estoy ante Blanca. ¿Me avisan cuando ya le den Stars? Ya, espérense. Uh, para allá, yo ya le empecé a hablar. Hola, soy Blanca. Espérate, 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 todavía no comencé a grabar. Ok. Pero todavía no hablo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Eh, ya. Bueno, güey. Estamos todos con Blanca. A ver... Me cago en todo que acabo de hablar. Hola, soy Blanca. Y tú no estás en la Torre Radio, así que entren a Pokémon, eh. Y los cuidas bien. A mí también me encantan. ¿Son tan monos? ¿Qué...? ¿Están ahí? Hola. ¿Están ahí? No les escucho, Master. No puedes hablar. Ya. No. Chau. Un lady. Vamos a meterle un Blancer. Hola. Ok, muerto. Quinientos. Espíritum. Voy a meterle un Cometodraco. Vamos con el comillo dragón y creo que lo matamos, vamos, vamos a salir, vamos, ah, se me fue la conexión, me fue en internet, man, refugio, bueno. Vamos a sacar a Sai y vamos a empezar a meter la tritura. Me enfado, ok, es poque picas, broquita, triturar, me enfado, ok, se quedó encerrado, me enfado, no voy a hacerme nada, así que, bueno. Ok, viene la entrenadora, guá, 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 que eres cruel. Ok, voy a hacer un corte, chicos, ahorita regreso. Que yo estoy medio acostumbrado. Ok, ok, chicos, acabo de regresar, me enfrenté a unos combates. ¿Ganaste? ¿Perdiste vidas? No, no perdí ni una. ¿Por qué te fuiste? Ah, no, es que se me fue el internet de la computadora. Otro señor, qué bonito. Empecé con el Gengar, me metió, sacó un Ladybug y me hizo un dive, le hice un dive, le sacó un espíritu, le metí, este, cometa Draco, y luego me hizo enfado, pero cambié a Sai, que lo aguante y le empecé a meter a triturar. ¿Qué pasó? A mí me salió un Cricketot y un... A mí me salió BuenaZor con FuriaDragon. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y qué fue? Me lo chingué. O sea, hay mucha diferencia. No, yo no perdí ni una. ¿Tú perdiste vidas? Yo casi pierdo mi Rappiash, ¿dónde estará? Nadie pierde vidas, ¿no? No, por ahora no. Ok, ¿qué metes les dieron? ¿Qué metes? A mí este, Puño Trueno. Girobola. Defensa Ferre. Y se le enseñó el Dragonite. Y tocó la peor. Oh, Defensa Ferre no está mal, ¿no? ¿Para estar con Pokémon Stanley? ¿Qué te tocó? Defensa Ferre. No, no, al... Girobola. Girobola. No, para el... Somnífero. Para el... ¿Cómo se llama? La evolución del Fortress. ¿No? Es para los Pokémon lentos. Pega más. Ajá. Bueno, yo estoy hablando con la... Yo estoy hablando con la florista. Para que me den la regadera. Somnífero. ¿Cómo me acaba de dormir a Cactus? ¿De un Somnífero? Como dijo Patricio, nunca lo sabremos. Hay combate, ¿verdad? Bueno, Mario, pero... Voy a atrapar... Voy a dejar el episodio apenas a atrapar el Pokémon en el... En el... Yo creo que no voy a capturar en este episodio porque este Milotic me está poniendo las bulas de corba. Yo ya capturé, así que hay otra ruta más arriba. O sea, pasando... En la zona de los bichos. Ahí hay otra ruta nueva. A donde probablemente voy a atrapar. Mi rodilla, ¿te puedes...? Gruñido, vale. Gruñido es caca. ¿Qué es esto? ¿A Mau? ¿Ya está confuso? Está con tal confuso que se pega así. A concha y mal. Ahora, ahora... Voy a engañar un poquito a mi... A Jack Ness, al drop... Al drop... Al drop... Electrocañón, no lo falles. No lo falles, Mau. Concha de tu madre. ¿Por qué le pones electrocañón, güey? Master. Güey, o sea, quiere acertar electrocañón como si fuera... Güey, si tuviera una habilidad que le aumentara la probabilidad, bah, te lo acepto, pero... Enfado... Claro, si fuera un indefenso, ves. Sí, lo malo es que si tiene indefenso, también hace que tu rival tenga la probabilidad de... Que también sin presiarte. Esa arma es muy doble. Sí, pero... Es preferible ponerlo. Sí, pero es una espada de doble filo, la verdad. Resplandor. No te creo. No, no, no. No, no, Charmón, 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 Charmón. Bueno, no me bajó mucho. Es que me estaba... Puseando con el lanzo a dragón y me... Y me confundió el güey. Yo creo que no voy a capturar nada, eh. Yo creo que me voy a... ¿Qué te salió? No voy a pelear con él. Creo que tampoco. No, porque él es... Uy, no, dejo que... Ah. O puedo grabar doble episodio, eso sí. Bueno, yo voy a... Listo, goto. Ah, y no. Él es el... El policía. El video del policía. Pudo haber... Ah, persia. Pudo haber güey en mi video y no me di cuenta, porque lo mandé contra un fuchi. Ajá. Y se pata a sal. Y tipo, lo pude haber fallado y morirme. Sí... Salvé a Lucario de una muerte segura. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Un Pokémon con las llamas o algo así? No. Percian, onda certera. Pero no tiene más ataque físico que... Pero igual me dio. Pero igual no tiene mucha... Ah, bueno, eso es cierto. O sea, no tiene mucho ataque, me refiero al... Sí, o sea... Sé que no tiene mucho ataque especial, pero... Igual, es un... Es un... Onda certera. Y bueno, chicos, podemos dejar el video por aquí. Si les haya encantado el video. Y si no puedes dejar tu mano en la interviedad. Y suscribirte, recuerda decirte que te voy a comentar y compartir. Y nos revimos. Chau, chau. Hasta la próxima. Ok, ruta 36. Creo que... Creo que me olvidé de mutear. Ni idea, broste. Vale, creo que voy a durar hasta el minuto 25. Aún me queda tiempo. Uh, Gengar. Ok, ruta. Voy a sacar a Astral. Ok, ruta 36. Voy a atrapar un Pokémon de ruta. Puño Zonka. Remuerto. A ver. Ok, tiene un Hitmon... Hitmon-chan. Voy a sacar a Juan porque... Vamos a sacar a Night. No, 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 le veleo. Uy, no sé. Juele. Mug. Glaceon. Un Mug. Un Mug. Un Mug del 2P. A la verdad, güey. Vamos a meterle a la sombra. Nivel 22. Lo bueno es... Swamper. Lo bueno es que el siguiente hito está al 30. Así que, normal. Swamper. Podemos levelear. Tenemos tiempo para levelear. Eso es lo bueno. Sí. Ok, voy a sacar al... Deoxys. Deoxys, Deoxys. Uy, Deoxys, Furia, Furia. Menos mal. Hueso, Meranga. No, 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 no. No, no, no. Guapito. Bien, 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 bien. Rayquaza. Es en... Deoxys y Rayquaza. Voy a sacar a Drago. Tiene esquema. El Swamper tiene ataque de esquema. Uy, no, no, no. Uy, güey. Me asusté por un momento. Que le iban a matar a Mug. A mi Likiliki. Con el Wissomerang, que es un terremoto, literalmente. Vale, eh... Lo voy a atrapar porque... Creo que sí, lo voy a dejar por acá. En la 36. Sí, lo voy a dejar por acá. Así que, nada. Nada, muchachos. No olviden dejar su like, comentar qué parte es la que me lo gustó. Obviamente, suscribirse al canal y compartir el video con sus amigos para que la posibilidad siga creciendo más. No se pasa. Tampoco... Ya, spoilers. Tampoco se olviden de activar la campanita y suscribirse a todos los canales del miembro del Team Rana. Yo soy Jun, me despido. Un trico. Creo que gritó Trico y se le fue el... ¿Qué es? Y la rat no se deshumó. ¿Qué es? Yo estoy acá. ¿Te salió Trico? ¿Lo atrapa? No, todavía no lo atrapo. Máster, espérate. No voy a lanzar una Rapti. Por favor, Trico, vete para mi equipo. ¡No! No, no, no. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Trueno? No sabía haber estado muerto. 23. Es poco eficaz este rayo carga. No lo mato. Lo que pica, mi starter. Uh, mi starter quiere prenderme a botar. No, no lo mates. Uy, perfecto, 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 perfecto. Pero igual te falta bastante. ¡Me lo tienes de extrema! Es que estoy poniendo un golpe crítico. Como para tener un poquito... Ok, me quedo en otra bola. Y el resto superbolas. Por favor, Trico, atrápate. Te lo pido. Máster. Trico, grabé otro episodio. Dos. No. Tu rana. Corte de furia. Ahí más. Rana, ¿vas a grabar algo más o ya no? No. No tengo ni idea. Ay. Vale, yo creo que no se dio más. Yo no sé si poner todos al 24. Pétalo. No, 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 no. Todos est... Se murió? No, casi me lo mato. Casi me mata la humilde. No. Todavía no atrapas el... No. Es un starter. Demora mucho en atrapar. ¿Te acuerdas? El bravo ahí. Me lo mato. Yo atrapea... Yo atrapea el peralibar como si nada. Güey. Pero tú eres tú, güey. Esto eres tú, güey. Vale. Muy buenas tardes chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Puta madre. Me cagaste la introducción, güey. 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 Dicen que... ¿Atenemos el Trico? Sí. Tiene velocidad, crema, magnitud y... Uff. De nardo. Y trueno. Bueno, Trico que sepa es más atacante especial. Sí, pero... Pero, bueno. Tiene ataque de prioridad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Muy buenas tardes chicos. Y bienvenidos al capítulo número 9 de Pokémon Plata. Randalog 2. Seguimos acá con Haxxer y... Y... Yo grabando, ¿verdad? Solo está grabando... Jack. Es terminando su capítulo. Que, por cierto, mi Trico se llama Prevail. Y ahí está. Ya ves que se demora... Como 50 minutos en grabar un capítulo. No, Master. Este va a durar menos. Lo presiento. Wormadan. Un poquito menos, eh. Un poquito menos, no más. Pero... Que va a durar menos. Fogonazo. Aún ni siquiera he ido a curarlo, pues. Claro. Voy a nomás ver las estadísticas de mi... De mi Pokémon y voy a... Voy a... Voy a dejar el capítulo hasta ahí. Sí, claro. Tu capítulo no duró. Uh, tiene piel dura. La habilidad. Se supone que debería ir a curar, pero... No. A capturar un Pokémon, pero... Es Neuro. Creo que primero voy a... Voy a sacar a Fred. No está mala. Bueno, yo, chico, yo me despido. Ni idea, pero yo estoy leyendo como... Hasta la... El próximo capítulo. Adiós.